Hola amigos, ¿está tocando la iglesia de San Juan? Ah, ¿está tocando San Juan 4? Sí Ah, ¿está tocando la iglesia de San Juan? Sí Ah, ¿está tocando la iglesia de San Juan? Sí Ah, ¿está tocando la iglesia de San Juan? Sí Ah, ¿está? Sí Ah, ¿está? Sí Ah, ¿está? Ah, ¿está?